Fíjate que mi concepción de Dios es muy parecida a esa frase, de todos somos energía. Digo, primero podemos empezar por la tuya, güey. ¿Cómo ves tú a Dios en general? Porque dices Dios, pero no sé si te refieres a uno, a dos, a quinientos. Yo crecí en la familia cristiana y entonces yo creo en Jesús. Ok. Creo en el Señor Jesús y no soy cristiano, la verdad. Soy vago, he sido muy pecador, como dicen por ahí. Pero tengo esa confrontación conmigo mismo de que... Saber que también llevo un lado bueno y al mundo, si tú... Si yo y carnal, viviendo en el barrio, en el barrio donde me críe, si yo hubiera llegado con la bandera esa, si ya me quisieron traer de bajada. Con la bandera de religioso. Si ya te traían de bajada, carnal. Te hacen añicos, carnal. Iba en el último grupo de la tarde de una escuela problemática a las orillas de la ciudad. Iba en lo peor de lo peor, carnal. Estaba con lo... Pero, o sea, lo peor de lo peor, pero bien chilo la pasábamos porque éramos puros vagos, pues. Ok. Pura vagancia, puro pintearnos la puro andar de vagos. A temprana edad. Y entonces, todo esto, güey, me hizo que me fuera moldeando yo también con un molde duro. Con un molde de no puedo mostrar debilidad. Porque si muestras debilidad ante los bravucones, se aprovechan de ti. Entonces, yo desde niño, como no tengo hermanos más grandes, la verdad, yo me voy a abrir, o sea, voy a ser sincero. Mi papá me crió, pero no es mi papá de sangre y mi papá de sangre está en Estados Unidos y no lo conozco en persona. Solamente por llamadas y videollamadas, porque él ya no pudo regresar. A los dos los quiero mucho porque los dos son fundamentales en mi vida. Tengo un hermano aquí en Obregón por parte de mi mamá y de mi papá. Mi único hermano de sangre por parte de mi mamá. Y tengo dos hermanos, tres hermanas allá en... Dos hermanas y un hermano allá en Estados Unidos por parte de mi papá. No los conozco en persona, digo, es algo muy loco, muy complicado, carnal. Pero son cosas que te digo que te forman para que seas duro. Yo me tuve que hacer duro, me tuve que hacer fuerte en el sentido de no mostrar debilidad, de no mostrar mis sentimientos a veces y cerrarte en un cascarón para que no te coman, bro. Porque la calle te come y la gente te come y la gente abusa. Hay mucha gente abusiva allá afuera y creo que muchos nos hemos dado cuenta de eso y hemos luchado con eso y también le tiro el bless a todos los que están ahí en esa lucha. Y más en tu industria, ¿no? Que como decías ahorita, hay gente que no más llega. Es brutal, es brutal. Los caimanes que le llamamos nosotros. Ah, ya anda un caimán, un caimaneo. En el mundo del hueseo, que es andar tocando en grupos versátiles, en bares y todo eso. Hay mucho caimán, pues mucho de que yo consigo la tocada, la toche, no sé cómo le dicen. Sí, el contacto. Dependiendo de la región, los músicos le inventan modismos, pues y le inventan modismos a esto también, a lo del caimanear, pues no sé cómo le dirán en otras partes, pero por acá por la región. Sí, yo creo que sí se entiende, güey. Le llaman así a los que se aprovechan en ese sentido de que te dicen, ir a Ciro, vamos a ir a tocar allá, va a haber una tocada. Nomás que el vato es compa, le vamos a hacer una mala el paro, te vas a llevar 500, vamos a tocar 3 horas. Y tú dices, bueno, pues está bien. Son 500 pesos que no tenía, voy a hacer lo que me gusta y ahí vas. Y él cobró mil bolas por ti, ¿sabes cómo? Por hora. Y te dio la mitad. Eso existe mucho. Y muy independientemente de eso, del caimaneo y del mundo de la música, yo crecí en el barrio, pues. Y el barrio antes rifaba la cholería. La moda era ser cholos. Pero en el barrio también se utiliza mucho de la iconografía de una religión, ¿no? ¿Por qué dices que era completamente diferente? Pero porque es la virgencita. Y yo no creo en la virgencita. Ah, era diferente. Los cholos creen en la virgencita, en San Judas, en la Santa Muerte, en no sé qué más cosas. Y yo me acoplaba con los cholos. Quería ser cholo y andaba tirando barrio y lo que tú quieras. ¿Por qué quería ser cholo? Porque eso era lo que había. Porque eran los trabocones. Era lo que había, pues. Era adaptarte a morir. Era adaptarte a morir, carnal. Claro que quería ser futbolista también. Me encantaba. Pero los mejores futbolistas eran los cholos, güey. Sí, la neta sí. Y íbamos y ganábamos en los colegios, güey. A los morillos, a los güerillos, a los fresitas de acá. Sí, güey. Los mejores futbolistas eran los barrios más profundos de la ciudad. Y íbamos y le poníamos unas pelas. Salíamos riéndonos de los colegios con los trofeos acá. Y estaba ahí tirándole el sablecillo a las güeritas de acá. Que van a campearle un crieto brigolero. Como la frase que ibas a decir de que venimos por... Venimos por su dinero. Por su comida y por sus mujeres. Arriba de las manos. Sí, así fue con el fútbol, ¿no? Y así fue con el fútbol también. Y esa es una bonita experiencia de que por primera vez en la secundaria nos pasaron enfrente en los honores. Y no para llamarte la atención. Y para humillarte como siempre te pasaban. Te pasaron para darte un reconocimiento porque ibas y quedabas campeón en otras escuelas. Ahí sí los quieren, ¿no? Sí, ahí sí quieren a los cholos. Es una moral bien cabrón. Ahí sí quieren a los cholos, los profes. Sí, güey. La gente está bien cabrón. Porque las vitrinas que se sigan llenando de trofeos. Y a mí también lo que me transformó mucho mi vida, carnal, fue eso. Muchos amigos, muchos conocidos se perdieron en la droga. Y ahí andaba uno también, pues. Uno también se... ¿A qué edad fue tu primer contacto con ese tipo de... La primera vez que yo pisté, carnal. Que era, fíjate, aquí está la droga número uno que le llamo yo. Y es la más destructiva, carnal. Pero, pues, muy rica. Es la más aceptada socialmente. Y la más aceptada y la más sociable. Y, puta, qué machín se me antojó. La gente está muy buena, güey. ¡Qué feo! ¡Qué feo! Amá, no vea esto, amá. Es de manzanita. Sí, güey. Bueno, voy a cerrar primero lo de mi versión de Dios para luego pasar a eso. Porque siento que... Qué machín no se... No, es que eso es. Hablar de Dios es hablar de todo, güey. Y como... Bueno, sí, te cierro, lo cierro. O sea, no sé si quieras que yo cierre eso de Dios. O tú, dale la concepción esa que querías dar de tu manera de ver a Dios. Porque sí está chido eso. Ahorita dijiste, todos somos energía, ¿no? Sí, carnal. Y fíjate que hay mucha gente que critica a los que no creen en una deidad en sí. Porque dicen, hasta Einstein creía en un Dios. Creía en Dios, más que nada. Pero Einstein creía en un Dios que un filósofo de la camada de Descartes había propuesto. Que se llama Spinoza. Ok. Y el Dios de Spinoza es como... No sé si has visto... No sé si te gusta el anime. Para explicarte lo más sencillo. Pues sí me gusta, pero no soy... Fanático. ¿Has visto Evangelion? No, soy fan del antiguo anime. Pues del anime vieja escuela. Yo crecí en el Caballero. El Caballero del Zodiaco. Los Supercampeones. Los Supercampeones. Ranma y Medio. Aralee, Ranma y Medio. Esas cosillas, sí. Ok. Y Nuyasha también. Bueno. Eso no me tocó tanto, pero sí sé cuál es. Pues se doy cuenta que en Evangelion llega un punto, y yo sé que lo digo mucho en el canal porque es un concepto que utilizaron muy bien y me parece increíble, que en el mundo, cuando se está destruyendo, porque Evangelion tiene un trasfondo religioso, conceptual de ángeles, de lo bíblico, de deidades... La catástrofe. O sea, pues, ajá. Todo el mundo se convierte en un mismo material, que es un líquido naranja. Y todo se volvió un líquido naranja. Y yo digo, o sea, me llamó mucho la atención porque yo antes de conocer este concepto del dios de Spinoza, lo vi y dije, hey, a mí se me asemeja mucho a lo que yo creo que es Dios. O sea, para mí Dios es todo lo que existe. Me explico. Todo lo material. Y luego me presentan esta versión del dios de Spinoza, donde él propone, bajo un pensamiento científico basado en un único ancestro común, que se dio después de la teoría del Big Bang, que todavía no sabe cómo se originó el Big Bang, que es que todos compartimos un porcentaje de ADN con todo lo material. Por ejemplo, tú y yo compartimos un porcentaje de ADN bastante parecido y con ese teléfono compartimos un 2% de ADN. Pero todo está, o sea, todo tiene un único ancestro común que se llama LUCA, las siglas, que no sé cómo se traduce en inglés todavía. Pero la cuestión aquí es que él propone que Dios es un líquido naranja, una sustancia, una sustancia así que está básicamente en todo. Y la neta me voló a la cabeza porque es una manera de verte deshumanizado, por así decirlo. Porque el humano en un punto llegó y dijo, yo soy el ser superior, me vale madre todo lo demás, porque yo voy a... Se agrandó. Ajá, sí, se agrandó y dejó de ver que todo es parte de uno. Se creyó Dios. Ándale. Esa es la palabra. Eso es a veces en lo que caemos, carnal, por la malinterpretación también, eso de creernos más de lo que somos, por la malinterpretación de escrituras y todo eso. Me gustó eso que dijiste, la verdad no estaba tan enterado de eso. No sé si ya en algún momento había escuchado de eso, de que algunas cosas como que sí, como eso de que todas las materias, que todos tenemos eso. Y yo, ¿sabes en dónde yo reflejo eso? A mi manera de ver la religión y de ver el mundo. Polvo eres, polvo te convertirás. Entonces, carnal, todo surge de la tierra, güey. Por más plástico, por más transformado que esté el vidrio, en realidad lo transformaron de materia, bro. Ajá. Y yo no creo en vidas pasadas. Yo no creo en eso, como en otras religiones. Y respeto las, respeto que tú creas en eso. Las creencias, pues. Y respeto macizo que te haya volado la cabeza y que te haya hecho sentir conexión eso, porque a fin de cuentas eso es, es conexión. Y a eso es a lo que yo me refiero cuando no creo en vidas pasadas. Mis ancestros tuvieron vidas pasadas. O sea, yo la primera vez que sentí esa fuerza fue cuando ya mi abuela en paz descanse, que fue la mujer que a mí me crió un gran tiempo de mi infancia. Porque mi mamá tenía que trabajar y se fue a la ciudad y yo me quedé viviendo en el campo con mi abuela. Entonces, me convertí en el nieto consentido de la nana. Y me brindó mucho conocimiento y muchas historias que siento yo que no se las puedo contar ni a mi mamá ni a mis tías más grandes. Porque estaba muy enfocada y muy preocupada en trabajo, en sacarlas adelante, en sus necesidades ahí en ese momento. Y no tenía la libertad y el tiempo libre como lo tenía conmigo de que cuando ya era una ancianita, ya su único trabajo es estar sentadita ahí. Y vendía coquitas, porque le gustaba la actividad, coquitas y dulces. Y le gustaba estar bien activa. Y yo me crié ahí con ella y cuando se fue, fue... Es mi pérdida más grande. Es la pérdida más grande que he tenido porque fue como perder a mi madre también, pues. Que Dios, guárdeme. No sé más. O sea, pero a mi otra mamá. Así todo como... Te espieras. Sí, pero tocamos algo. Ahí está. Y te digo, carnal, cuando la primera vez que sentí esa conexión que te digo, fue una vez que... Pues la estaba extrañando macizo. Ya no estaba y ya había pasado, creo que un año, un año y medio o hasta dos de su partida. Y me empecé a ver las manos, carnal. Y me quedé ido viéndome las manos. Ido, ido, ido. Porque estaba viendo las manos de mi abuela, bro. Así las tenía mi nana, dije. Y yo no me había dado cuenta porque vas creciendo y la piel se te va haciendo así. Pues ya más... Se va moldeando. Más chorita y más, ¿sabes cómo? Como de viejillo. Pues en algún momento voy a tener bien marcadas todas estas fibras. Como ella. Y yo me acuerdo que le tentaba así las fibras. Se te va marcando más la fibra, pues. Las líneas, así las líneas conforme... Si estás arrugando, pues. Eso, las arrugas. Y me di cuenta que yo también ya me estaba arrugando. Ya tengo 29 años, ya voy a cumplir 30. Y luego con la vida recio que hemos llevado. La llevamos, vivía el dos por uno. Entonces, vi en mis manos, vi a mi abuela, sentí su amor, su esencia en mí. En nuestra religión, tú ya no puedes hablar. Un ser que ya se fue, ya no se puede comunicar contigo. Él ya está descansando. Por eso es esta frase tan icónica que es, descanse en paz. Que le estamos dando lata a los que ya se fueron, pidiéndoles que nos cuiden. Suficiente con lo que nos cuidaron aquí o con lo que nos dieron aquí. O sufriendo más por ellos aquí ya que partieron. Y entiendo mucho, carnal, que muchos se agarren, por ejemplo, de gente también cuando se van jóvenes. Es muy diferente porque ahí los agarran de ángeles. Se convierte en mi ángel, dicen, en un ángel guardián. Y yo he tenido la pérdida de amigos jóvenes también. Pero yo no les encargo esa misión. O sea, ¿cómo le voy a pedir a alguien que probablemente hasta su alma todavía ande por ahí penando de lo que sufrió aquí? Que todavía no esté descansando en paz. Que se fueron, sí. Y tú ya le estás dando chamba. Pues sí. Es lo que no quería. Por eso descansen en paz. Y ángeles, todos tenemos ángeles, ángeles guardianes. Y hay ángeles en la tierra, personas que se les nota lo angelical, carnal. Hay veces que en mujeres ves esa divinidad, esa conexión con Dios también. Cuando sientes esa conexión de los ojos, que cierras los ojos y todavía la cabeza también sientes que se unen así. Sí, es que cosas... O sea, una de las cosas que a mí también me gustan es que el cielo es la tierra, güey. O sea, porque aquí tenemos todo lo que está reflejado, ¿no? Ajá, por eso te digo. O sea, todos los reflejos bíblicos están basados en... Es que la Biblia también yo creo que es un libro que se presta mucho a interpretar. Sí, carnal. O sea, y muchas personas yo creo que lo ven como algo que ya está fijo que nadie puede salirse de aquí. Me explico. Por ejemplo, mis padres, cuando ya es... No sé cómo se llama... Cuando no puedes comer carne. Hay un periodo del año que no puedes comer carne. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Pueden Semana Santa por ahí. Y mis papás lo... Porque yo también soy católico. ¿Lo practican? No, la verdad no. Pero ellos me hacían una observación una vez cuando estaba más pequeño de que, oye, para mí comer carne es simplemente no meterte con nadie, no andar de chismoso, no estar tirando mierda, por así decirlo, en vez de comer carne literal. Y ahí fue cuando me creó el chip de, oye, pues... Ah, qué chido. A lo mejor... Lo ven de otra forma. Ajá, a lo mejor. Y esto es un manual con herramientas, con historias que te permiten reflejarte en cierta instancia de tu vida para poder saber qué decisiones tomar para tu propio bien, ¿no? No como un libro que te diga, aquí está, esto tienes que hacer y ya. Reglamento. Ajá, un reglamento. Y en parte eso que dices también, a nuestra casa nos enseñaron a ver qué es una palabra viva, carnal. Y que la Biblia, también así como la historia, la traducen mal. Y hay cosas que no están... Cabrosísimo. Que no están bien traducidas. O sea, la buena versión de la Biblia, ¿cuál es, para empezar? No sé, no sabría decirte. Ya se perdieron el tiempo. Por eso yo creo más en una palabra viva, pues. Y que Dios está en nosotros, donde estén dos o tres que en mí creen, ahí estaré. Dice también, hay cosas muy bonitas de la palabra que también nos llenan de esperanza, nos llenan de fuerza. Y a muchas personas les han ayudado. Y creo que la fe, en realidad, es lo más poderoso que tiene el ser humano. Es la... En cualquier cosa, la neta. En cualquier cosa, exactamente. Porque es la que mueve... Es lo que te impulsa a salir adelante o a seguir haciendo lo que tienes que hacer. Como dicen, mueve montañas la fe. Mueve montañas, sí. Y también por eso la versión de Dios que te comento de líquido naranja es Dios. Porque siempre, o sea, bíblicamente está siempre omnipresente. Es omnipotente. Entonces, engloba el concepto, ¿no? De que Dios es todo, pues. Sí. Dios soy yo. Dios eres tú. Dios es todo lo que estamos viendo. Y, o sea, una recomendación para las personas ahí que se quieran... Ya para también salirnos un poquito de eso. Sí, para entrar a los vicios. Sí, para entrar a la salud. Para entrar al infierno. Todo lo... La neta. A los pecados. O a mí, o en experiencia mía. Lo que me ayuda a acercarme a Dios es estar en contacto con la naturaleza. A veces me funciona. La mayoría del tiempo me funciona. Por eso me encanta volver al campo también. Por eso me encanta ir a la playa. El mar o la inmensidad. O sea, tú vas a... Lo poderoso. Tú vas a... Viajas y hablas con Dios, por así decirlo. Sí, yo me subo al avión y... Y empiezo a platicar con Dios. Sí, Diosito. Ahí sentadito, Diosito. Te encargo. A veces que uno se le olvida. O me voy a echar el taco a la boca. Y ya que estoy comiendo, dejo de pegar la mordida. Y es como que... Ok, ya no estoy masticando, pero te estoy agradeciendo. Te estoy agradeciendo a las personas que hacen posible que llegue el alimento a mí. Porque es un trabajo, carnal. Es... Ya cuando aprendes a ver eso, a ver qué hay el trasfondo detrás de esta cerveza que te llegó. Sí, a ver que cada pieza del proceso es fundamental. Hubo agrónomos, hubo ingenieros, hubo gente trabajando del campo, que trabaja los tractores, que corta donde sacan la malta. Hubo gente metida en el laboratorio, haciendo las mezclas. El diseño del logo y la copa. La gente que diseñó todas las máquinas también. O sea, hay un trasfondo de mucha gente que hace que sucedan las cosas. Que llegue a ti el alimento, el agua, la bebida. Y se me hace que... Es bonito agradecerles. Tirar una pequeña bendición, pues, de que Dios bendice estos alimentos. Y bendice a las personas que hacen posible que llegue a mi mesa. Que hacen posible mi trabajo. Y también es una manera de traerte a la tierra de que cada trabajo es indispensable y ni uno es mejor que otro. Porque si se da mucho la cuestión esta de que, oye, ¿a qué te dedicas? Sí, exacto. Y tú sabes que en cuanto respondas, ya van a ponerte en un estandarte de bien o malo. O un ranking de carreras universitarias. O de cosas que tienes que hacer dependiendo de cuánto dinero ganas. Y es como que, güey, ¿qué te importa? ¿Qué hago? ¿Sabes? Si yo estoy feliz con lo que hago y estoy haciéndole un bien al mundo, ¿qué problema tendría que tener el que tú no aceptes quién soy? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto ganas?